principios del reino es el título de esto que yo les comparto ahora lo baso en tres aspectos uno primero es la fe versus el afán estoy hablando de dos cosas antagónicas de dos polos totalmente opuestos la fe versus el afán quiero que abras tu biblia al evangelio de mateo capítulo 6 versos del 25 al 37 por lo tanto les digo no se preocupen por su vida que es lo mismo que decir no se afanen ni por qué comerán o qué beberán ni con qué cubrirán su cuerpo acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y el padre celestial las alimenta acaso no valen ustedes mucho más que ellas y quien de ustedes por mucho que lo intente o por lo muy por mucho que se afane puede añadir medio metro a su estatura y por qué se preocupan por el vestido por qué se afanan por el vestido observen cómo crecen los lirios del campo ellos no trabajan ni hilan y aún así ni el mismo salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos pues si dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe por lo tanto no se afanen no se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque la gente anda tras todo esto pero su padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas por lo tanto busquen primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas así que no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán sus propias preocupaciones ya bastante tiene cada día con su propio mal en esto que acabamos de leer yo me encuentro esa antítesis esos polos opuestos esos dos extremos que le mencionaba por un lado la fe y por otro lado el afán la fe es la que hace que opere el reino de dios en nuestras vidas el afán es el que anula el funcionamiento del reino de dios en nuestras vidas ahora qué quiere decir eso que si nosotros hemos escogido en la vida servir a dios confiar en él depositar nuestra vida y nuestra confianza en el señor hay una consecuencia natural esa consecuencia es que la búsqueda de dios que el rendir nuestra vida que el rendir nuestra voluntad al señor que el aún caminar en nuestra vida con una actitud de servicio a dios va a anular va a destruir va a derribar la ansiedad y ahí es donde dice por tanto no se afanen el ser humano vive hoy en día muy lleno de afán cada día vivimos más acelerados cada día hay más cosas en la vida que nos angustian cada día hay más cosas en la vida que nos cargan que nos perturban el aceleramiento con el que se vive pensando en acaparar pensando en muchas cosas está dañando la vida de las personas por ese afán por ese afán tan terrible que hay en el corazón por eso que gobierna por eso que domina las intenciones por eso la biblia dice tomen la decisión de a quién están sirviendo si a dios o al materialismo porque donde esté puesto el corazón de ustedes ya sea en dios o en el materialismo ahí estará el corazón de cada uno de ustedes el afán y aquí es donde voy la ansiedad tiene como raíz en el corazón de las personas la falta de fe dios ha prometido en su palabra y en lo que estamos leyendo ahí proveer todo lo necesario para la vida dios no está prometiendo proveer todo lo superfluo él está prometiendo proveer todo lo necesario aquí se hace vida aquello del salmo 23 verso 1 que dice el señor es mi pastor y nada me faltará es decir la promesa de que dios sustenta de que dios cuida ahí se hace vida aquello de primera de pedro capítulo 5 verso 7 que dice depositando toda ansiedad en el señor porque dios sabe tener cuidado de nosotros esas son promesas de la biblia entonces la fuerza negativa más poderosa que existe en el universo se llama afán esa es la fuerza negativa más fuerte que existe en el universo el afán y la fuerza positiva más fuerte que existe en el universo es la fe que cosas de la vida te tienen tan ahogado que cosas de la afanómetro de la vida para medir los niveles de ansiedad es más si decimos de 1 a 10 cómo están tus niveles de ansiedad por muchas cosas de la vida que pondríamos no me responda eso es algo que tenemos que internalizar cada uno de nosotros y verlo en el corazón pero qué tan mal estamos nosotros los seres humanos qué tan mal está el mundo que dios veo en la palabra que nos envió a la escuela de las aves del cielo que dios nos envió a la escuela de los lirios del campo para que sean nuestros tutores nuestros docentes para que nos enseñen sí y nos puso una tarea cuál fue la tarea lo que acabamos de leer en la palabra que dios nos puso a cada uno de nosotros a las aves del cielo mirarlas que es lo de fijamente para discernir a los lirios del campo la biblia lo que dice es considerarlos y literalmente considerar a los lirios del campo es meditar reflexionar en ellos para aprender a fondo wow entonces hay algo que dios quiere enseñarnos hay algo que dios quiere revelarnos a través de su palabra en todo el proceso de la fotosíntesis en todo el proceso natural de las plantas en todo el proceso de subsistencia de las aves del cielo dios se ha asegurado de que tengan todo dios oiga dios se aseguró de una manera extraordinaria que nosotros atendiéramos al consejo suyo mirando a las aves del cielo considerando a los lirios del campo oiga las aves del cielo no le piden a dios que las cuide se sabrán las aves del cielo aquello que dice libro de deuteronomio en nuestra entrada en nuestra salida el señor estará con nosotros las aves dirán no se va a dormir el que guarda mi vida así es que saldré a volar placenteramente cada una con su particularidad no las aves del cielo ni siquiera se lo piden a dios pero las aves del cielo saben que tienen todo lo necesario dios sabe cuidarlas entonces que es lo que la biblia dice cuánto más no hará con nosotros y todavía adjunta ahí hombres de poca fe cuánto no hará dios más con cada uno de nosotros sabe que las aves del cielo viven sin preocupación por absolutamente nada se preocupan las aves del cielo no ellas no tienen preocupación de nada disfrutan la vida como sabemos que disfrutan la vida wow todas las mañanas nos lo muestran cantando en las ramas de los árboles no hay cosa más hermosa no hay cosa más hermosa no hay cosa más hermosa no hay cosa más hermosa